¡Diana y Mola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Llegas tarde! ¡Lo siento! ¿Estás en pijama? ¡Disculpe! ¡Abran sus cuadernos! ¡Oh! ¡Olvidé mi cuaderno! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hora de comer! ¡Sí! ¡Olvidé mi almuerzo! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Roma! ¡Debes ser más organizado! ¡Te enseñaré! ¡Mira! ¡Hazlo por la noche! ¡Empaca tu mochila! ¡Prepara el uniforme! ¡Configura la alarma! ¡Acuéstate temprano! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Buenه! 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 ¡Excelente! Buenas noches Ven, ven Tareas de la mañana Cepilla tus dientes Desayuno Vestirse ¡Lonchera! ¡Ok! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Asombroso! ¡Perfecto! ¡Chicos! ¿Hacen todo a tiempo? ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós!